A mí me dijeron que Leo, si estás jugando al truco, te aplica diálogo para amedrentarte. ¿Es así o me mintieron? Como que te habla y te bolsiquea un poquito de boca para que te achique. ¿Quién, Leo? Sí. Y sí, sí. No es mucho de hablar. El que habla bastante de Paul, ¿viste? Se hace el que tiene tanto todo el tiempo, el cara de salchicha ese. No tiene nunca nada, boludo. Y cada vez, cuando le da encima de tanto orto, ¿qué tiene?